Si tuvieras, sabemos por el momento que estás pasando, no es un momento muy romántico que digamos, pero si tuvieras que elegir tu canción de amor favorita, ¿cuál sería y por qué? Hay una canción que me gusta bastante de Luis Fonsi, que se llama ¿Qué quieres de mí? A ver cómo empieza, cómo es la canción. Me han herido cuando quise defenderte, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo te di, cuánto cuesta tu alegría, si al pie de la letra yo hago lo que pidas. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo te di, cuánto cuesta tu alegría, si al pie de la letra yo hago lo que pidas. ¿Qué quieres de mí? Yo vivo a tus pies y tú no lo ves.